hola amigos del monte bueno en este vídeo de hoy voy a seguir con la presentación del último proyecto que hemos materializado desde el grupo bs9 bueno quiero empezar por dar las gracias a la factoría kudeman en especial a su gerente de cesar y a cesar hijo también que son las dos personas con las que más estrechamente pues tenemos contacto y bueno dar las gracias a toda la fábrica en general que son pues una serie de trabajadores que podéis ver cómo desarrollan su trabajo y cómo pues qué nivel de productos sacan el mercado no bueno dadas estas gracias también quiero agradecer a todos mis compañeros de bs9 porque sin ellos tampoco habría sido posible somos un grupo como sabéis y entonces pues evidentemente el trabajo es fruto de todos fijaros aquí lo tengo os quiero hablar un poco de este de esta maravilla que hemos sacado aquí lo podéis ver en mi carta canvas negro muy bonito con una funda también de baquetilla negra muy bonita muy elegante como podéis ver y que hace un conjunto digamos exquisito no este cuchillo pues nada sus características no le puede ir mejor otra funda no en mi gusto bueno también le puede ir el kydex las fundas de kydex porque son estos cuchillos que son de un poco buscad contemporáneo hemos decidido sacar un cuchillo de buscad contemporáneo que es un poco va un poquito más con los tiempos y va un poquito también con muchos gustos que tenemos los aficionados no todo va por lo clásico ni por lo tradicional ni demás también hay otro tipo de gusto que es un cuchillo más moderno y adaptado a los tiempos actuales no entonces como podéis ver la funda esta es la funda tan exitosa de la casa kudeman pero que le han hecho modificaciones le han puesto dos dos corchetes en lugar de uno con lo cual podemos graduar más lo que es el loop del porte horizontal podemos darle dos medidas con lo cual es una mejora ya esta funda fue desarrollada por kudeman hace años y fue una revolución en el mercado cuchillero entonces es una funda que sacó un poco a las marcas de la clásica de cuchillería española que usaban todos y pues kudeman como siempre es innovador en todo y empezó a desarrollar su propia funda después que mejoran le han hecho a esta funda hay dos siempre como de kudeman siempre sus productos los va mejorando tanto escuchando a los usuarios como su propio departamento de i más demás y que van desarrollando los productos entonces sabéis todo el mundo que al principio cuando con la funda el mt1 y el mt5 yo tengo uno y no tenía esto no traía esto traía sólo el porte vertical y no traía esto pero como había quejas de que si cabeceaba que tal que yo prefiero que cabece pero bueno es para gustos había gente que decía que si cabecea un poco pues le pusieron esta mejora para evitar ese cabeceo y después pues hubo quejas que si el porte quedaba muy muy pequeño aquí y era un porte bastante alto y tal entonces pues le han puesto este porte que en mi opinión la han dejado perfecta la funda es una funda que es perfecta es perfecta no podemos pedirle más a una funda tiene todas las cualidades reúne todas las cualidades que podemos esperar y que podemos pedirle a una funda fijaros qué detalle por ejemplo es el kudeman es hay que fijarse en los detalles fijaros como tiene en los corchetes grabado su logotipo y en el resto el nombre de la marca entonces todos esos detalles son los que marcan cuando tú tienes el producto en la mano son los que marcan la diferencia y los que te hacen ver que estás ante un producto pues que han tenido muy en cuenta los detalles un producto muy mimado es lo que tienes lo que tenemos en las manos y bueno ya de la funda como podéis ver ya he dicho todo que tiene porte horizontal porte vertical a una altura comodísima además da la posibilidad de meter cinturones más que suficientes y en fin que es una buena funda y que y que el conjunto que hace es exquisito vamos a pasar al cuchillo que es donde bs 9 hemos tenido pues la gran parte que verlo fijaros el cuchillo es el kudeman buscrafter ya lo habéis visto todos llevamos llevamos un tiempo enseñando el producto y no es por otra cosa porque es que bs 9 tengo que deciros que bs 9 no vendemos nada en bs 9 lo que vendemos es ilusión vendemos sueños y vendemos pues entusiasmo también eso es lo que vendemos en bs 9 no vendemos nada más entonces qué pasa que nosotros desarrollamos un diseño pensando en que cumpla una serie de características y de diseño que nosotros creemos que pues que el mercado demanda y que el mercado español en concreto pues no tiene y qué hacemos pues nos metemos de lleno en eso y con esas ganas con esa ilusión pues y gracias como otra vez lo digo a las factorías y a las fábricas españolas pues se pueden sacar productos así que luego está en la gente el adquirirlo o no adquirirlo pero claro un producto de esta categoría y de esta calidad y un producto como éste que no lo hay ahora mismo en la cuchilla española a ver quién es el que el que no decide adquirirlo claro ese ya es otro tema pero tengo que decirlo porque es que es que es así no entonces qué os quiero decir el cuchillo el cuchillo está construido en acero 690 tiene un diseño que hemos optado por unas líneas muy clásicas pero que funcionan es una tiene una ergonomía que es comodísima tiene un cabo que es una pasada en cuanto lo tienes en la mano te das cuenta de lo que tienes en la mano y la seguridad que te da la comodidad y cómo y cómo te transmite unas sensaciones exquisitas el cuchillo y luego pues nos hemos ido como podéis ver no se parece a ningún cuchillo no es un desde bes9 siempre hacemos y hacemos mucho énfasis en eso nos gusta sacar cosas que no haya y está este vaciado ha sido la revolución de este cuchillo es un cuchillo que gracias al grosor que tiene veis 4.5 hace una cuña muy buena para abrir la madera si el que lo haya probado sabe que él sabe lo que estoy diciendo tú metes para batonear un tronco y enseguida lo abre lo abre como como escarabilla porque tiene una gran cuña y eso facilita mucho la apertura del tronco luego hemos querido quitarle las típicas guardas que están muy de moda pero que son muy poco son poco prácticas son más estéticas que otra cosa entonces hemos querido quitarle la guarda también para darle más utilidad y mejor utilidad en trabajos de trabajo de manipulación de alimentos y de preparación de alimentos y de cocinar y sobre todo de trocear y picar en tabla sobre una tabla la la guarda no hace más que molestar y nos evita que podamos utilizar todo el filo del cuchillo de esta manera pues podemos utilizar todo el cuchillo de una manera cómoda y pues eso y luego cómoda y eficiente y luego también hay que resaltar estéticamente que le da una línea muy limpia y muy bonita porque claro la guarda si te sale ya de los cuchillos de combate a mí particularmente no le veo mucha utilidad más que estético en cuchillo de combates es muy necesaria y de remate pero el cuchillo de este tipo pues ya pierde su utilidad y pasan a ser estético qué más qué más podemos decir de este cuchillo pues que es un vaciado muy alto hemos optado también por por salir del escándido porque el escándido estamos viendo que están saliendo muchos y que cortan una barbaridad porque es verdad que cortan una barbaridad los escándido pero sale muchos cuchillos y son todos iguales al final todos cortan lo mismo porque tienen las mismas características y no ofrecen no ofrecen nada más entonces hemos optado por este por este arriesgado vaciado que nos ofrece unas prestaciones superiores a cualquier escándido y por eso hemos apostado y por eso ha apostado kudeman también claro y yo creo que lo han conseguido de con creces porque han conseguido un vaciado de sable y convexo nunca ha visto en la cuchillería española sólo se ve en grandes marcas internacionales se ve este tipo de vaciado y pues en la cuchilla española no había nada de esto hasta la fecha esperemos que se vayan animando y que vayan pues proporcionando a los usuarios nos vayan proporcionando porque yo soy usuario de cuchillos también que nos vayan proporcionando pues este tipo de vaciados y este tipo de geometrías tan interesantes y que hacen que corten tanto insisto es un cuchillo pues de los que más cortan del mercado español y eso eso es fácil de comprobar sólo tienes que cogerte este cuchillo y los que quieras y ponerte con un palo y aprobarlo y te darás cuenta de lo que estoy diciendo es así entonces que por qué digo esto porque estamos vendiendo ilusión estamos vendiendo sueños bueno el cuchillo ya he hecho pruebas como visteis en la presentación le hice pruebas he hecho pruebas en el vídeo de un compañero y la verdad que lo he probado muchísimo el cuchillo lo tengo muy muy rico probado pero este vídeo quería dedicarlo un poco a hablar sobre el cuchillo hablar sobre bs 9 y hablar un poco de todo este de todo este tema no la gente ve el cuchillo y le encanta en términos generales la gente está encantada con el cuchillo bueno este cuchillo las características principales son el vaciado es lo que barca la diferencia de este cuchillo con respecto a otros cuchillos es el vaciado este vaciado llamado de sable a mí me gusta decirle que es un scan de alto tipo los pucos algunos pucos sabemos que tiene unos vaciados de 12 milímetros de altura y le dan un corte excepcional excepcional entonces hemos querido utilizar ese mismo esa misma geometría y traer a españa este tipo de cuchillo que marca bastante la diferencia con respecto al corte con la mayoría de sus competidores eso solo hay que probarlo y verlo entonces como en bs 9 vendemos sueños y vendemos ilusiones el fruto de eso es esto es esto y bueno ya lo podéis podéis decidir vosotros y si lo queréis adquirir o si no lo que si nosotros podemos es normal que nosotros lo enseñemos porque estamos muy orgullosos estamos muy satisfechos del producto que hemos hecho no es lo mismo que hacer promoción del cuchillo de un cuchillo que te mandan para que lo enseñes y demás eso no tiene nada que ver con bs 9 bs 9 es otra cosa eso me gustaría me gustaría remarcarlo y recalcarlo para que la gente lo tenga bien claro porque es que no no tiene nada que ver bs 9 es otra cosa distinta que por ejemplo hacer una promoción como hago yo en mi canal de productos que me dan y cojo y lo enseño y demás pero no hay que confundir los vídeos que hago yo en mi canal por ejemplo por mi cuenta el canal de postureo survivalero promocionando un producto que me manda una empresa eso no tiene nada que ver con esto con bs 9 bs 9 es otra cosa y es una cosa muy especial y es una cosa muy bonita y es una cosa muy interesante y es una cosa para disfrutar y para que os hagamos disfrutar también porque pues fijaros hemos disfrutado desde bs 9 haciendo este producto y ahora el que lo adquiera va a disfrutar con él y va a ver que es una auténtica una auténtica maravilla y va a ver que es una herramienta de buscraft sin igual y eso es un poco al final eso es un sueño es un sueño y si os dais cuenta pues es eso es a lo que me refía a lo que me refería yo con que bs 9 es entusiasmo bs 9 es soñar y bs 9 es ilusión con esos tres esos tres matices me gusta a mí definir lo que es bs 9 así que es cierto que también es cierto que pues bs 9 la gente vamos a vamos circulando unos van otros vienen hay gente que no encaja hay gente que se creía que era una cosa y es otra para su gusto pero bueno eso es normal eso es como la vida misma no como la vida misma luego también lo que dijimos hace tiempo de que bs 9 debía de ser una cosa dinámica y que debía de ser de la comunidad y que la gente pues todo el mundo o el que esté interesado tendría que tener disposición de poder entrar participar en proyectos y demás y disfrutar de esto y hacernos disfrutar a los demás pues eso va a ser así va a seguir siendo así de momento y me voy a salir de bs 9 voy a dejar paso a otros compañeros al igual que han hecho otros y pues no no pasa nada no son sectas tenéis que entender eso también que a pesar de que ha habido gente que ha pretendido pues enturbiar un proyecto tan bonito como bs 9 y demás con pamplinas y con tonterías que es mejor no hacer ni caso bs 9 es eso tenerlo claro es un proyecto muy bonito para que los compañeros de youtube vayáis pasando por aquí vayáis disfrutando aportando vuestros vuestras ideas vuestra experiencia vuestros aportes entre todos los compañeros y sacarnos productos como éste sacar los productos así y que el resto seamos los que disfrutemos yo disfrutaré desde otro lado de bs 9 pero seguiré disfrutando de esto y seguiré creyendo en esto y seguiré apoyando a bs 9 porque me parece que es un proyecto muy bonito muy bonito y que debe de continuar y debéis de hacerlo continuar así que ya sabéis los que estéis interesados empezar a poneros en contacto con los miembros que estén dentro y animados animados y así poder disfrutar de todo esto y hacernos disfrutar porque lo que saquéis me lo voy a comprar eso seguro no quiero que me lo regaléis ni quiero que me mandéis nada ni quiero nada de eso yo lo que saquéis me lo compraré porque seguramente será pues un producto que no hay nada igual y que es un producto muy bien pensado hecho desde la ilusión no desde el negocio porque eso se nota mucho cuando tú sacas un producto hecho desde la ilusión se nota a cuando sacas un producto pues desde el punto de vista comercial de negocio de tal que sólo quieres vender y vender y vender te da igual lo que vendas bs 9 no es eso insisto me gusta mucho insistir en esto porque hay gente que trata de trata de enturbiar por las cosas trata de manipular un poco lo que es el objeto igual es que no entiende lo que es entonces por eso me gusta explicarlo porque para que para que la gente ya lo tenga claro de una vez por todas y así pues no haya ningún tipo de confusión no así que eso ya sabéis bueno pues nada ya me voy a despedir porque ya este vídeo ya está bien no como como presentación de esta maravilla y demás y además ya lo hemos visto trabajar lo hemos visto por todos lados simplemente yo quería poner mi granito de arena y transmitiros mi ilusión y mi entusiasmo en este proyecto y eso animaros y vamos para adelante con bs 9 chao ya sabéis si os ha gustado le dais like suscribíos también para no perderos ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo